Cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento Mirándote aquí, tantas emociones siento Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que aquí conté Amigo yo gané, tristezas yo sentí pareciendo Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo Conozco el amor, lo que me puede dar A veces sufrí y no dejo de amar Adiós